Buen día mis amigos con ustedes Néstor Yaya, esta es la previa de la etapa número 5 del Tour de Suiza 2023 pero antes vamos con un repaso de las clasificaciones tras la etapa número 4 la etapa número 4 es una etapa que fue ganada por Félix Gold que se lanzó después de que hubiera una fuga donde estaba involucrado Jonathan Caicedo pero que finalmente fue casado y los protagonistas eran otros una etapa donde también fue protagonista Harold Tejada de la Astana que sacó la cara por ese equipo entonces la clasificación de la etapa quedó así ganador Félix Gold del AG2R Citroën Team 3 horas 42 minutos 22 segundos segundo Remco Ebenepoel 1-0-2 Remco está siempre adelante protagonizando tercero fue Matías Esquelmose líder inicial 1-0-3 cuarto Cian Gutelzec con 1-0-5 quinto Wilco Kelderman con 1-0-5 también sexto Pello Bisbao 1-0-5 séptimo Romain Bardet 1-0-7 octavo Silvan Moniquet 1-10 noveno el colombiano Harold Tejada de Astana, Kazajstán con 1-36 de diferencia décimo Maximilian Shakman 1-49 en la posición 12 llegaba Rigoberto Urán con 1-51 de diferencia y la clasificación general con nuevo líder ahora el líder es Félix Gold del AG2R Citroën con 11 horas 19 minutos 50 segundos segundo Matías Esquelmose con 2 segundos de diferencia tercero Remco Ebenepoel 16 segundos cuarto Pello Bilbao 57 segundos quinto Wilco Kelderman 1-12 sexto Juan Ayuso con 1-18 séptimo Romain Bardet 1-25 octavo Cian Uterbrooks con 1-26 noveno Magnus Schiffel 1-33 y décimo Rigoberto Urán que a pesar de estar metido en el lote de la persecución perdió cuatro casillas de todas formas está en el top 10 de la clasificación general y el perfil de la etapa número 5 una etapa bastante larga para lo montañosa que es entre Fiech y La Pond Chamousse son 211 kilómetros tiene tres puertos de montaña dos de ellos fuera de serie y uno de primera categoría se inicia en terreno de tendencia al ascenso se pasa por Overwall una localidad luego se asciende a la primera montaña al primer puerto de montaña que es Fork Pass 16.5 kilómetros 6.4 de inclinación es un puerto de montaña de categoría especial descenso se pasa por Undermark y luego se asciende a otro puerto de montaña que es de primera categoría Oven La Paz y son 10.7 kilómetros 5.6% de inclinación luego un gran descenso se transita por un terreno tranquilo se pasa por otra localidad Desert Monster 9.92.5 kilómetros luego se pasa por Ilans se asciende a un puerto no categorizado Bersam luego se pasa por Poradus otra localidad se encuentra el primer sprint intermedio en el kilómetro 157.5 Tuncis luego se afronta un terreno con constante sube y baja en el kilómetro 174 se pasa por Surava que es otro sprint intermedio y ya empieza el ascenso para el último puerto de montaña que es de fuera de serie sin embargo se pasa primero por Bergun y luego si se termina de subir ese puerto de montaña Abulapaz 17.4 kilómetros bastante largo 6.8 de inclinación también es bastante inclinado así que es bastante difícil este puerto y es un puerto clave donde se van a ver ataques para buscar la etapa entonces allí va a haber una gran selección del pelotón y van a quedar solo adelante los más escaladores luego un descenso y la llegada es un terreno más bien plano obviamente después de pasar por semejante puerto pues va a quedar un reguero de clasicómanos y sprintes regados ahí que no aguantaron todo ese ritmo que le van a poner también habrá protagonismo de Renko Evenepoel que va a intentar asaltar la clasificación general esperamos más protagonismo por parte de Harald Tejara que está sacando la cara por el Astana Kazakstán sabemos que el Astana Kazakstán está bastante de capa caída siempre es que falta Superman López para que se ponga la capa obviamente no está pero esperemos que Harald Tejara saque la cara por ese equipo y vuelva vuelve a ser ese equipo el que era antes cuando estaba Vicencio Nibali cuando estaba también Superman López entonces esperemos que ahora el protagonista sea Harald Tejara por Latinoamérica entonces le damos el favoritismo a Harald Tejara para que haga un buen protagonismo en esta etapa esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!